Míralo, míralo, ahí viene, ahí viene Si nerviosa me pone Ahí voy yo De paseo por la playa me encontré Ese niño que tanto me enloquecé Pero yo y mi timidez No me dejan a entrar con él De paseo con mis amigas yo lo vi Parado bien sexy frente a mí Yo con ganas de salir de allí Pero no me pude resistir ¿Y qué pasa con ese niño que tan loca me vuelve? Es que en el colegio yo lo mido Con deseo de hablar en el oído Porque tengo el balón de confusión Quiero ganar su corazón que sea mío Víjate No tengas miedo de tenerme Víjate No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien Víjate No tengas miedo de tenerme Víjate No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien 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 Y cada vez que yo te veo Sonrío Y cuando da la espalda Suspiro Y aquí te esperaré Con infinidad Y aquí te esperaré Va a pasarla bien Cada vez que yo te veo Sonrío Con toda la espalda Yo sonrío Y aquí te esperaré Con infinidad A la pasaremos bien Cuéstate No tengas miedo de tenerme Víjate No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien No tengas miedo de tenerme No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien No tengas miedo de tenerme No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien No tengas miedo de tenerme No le hagas caso a la gente Que aquí te esperaré La pasaremos bien La pasaremos bien La pasaremos bien La pasaremos bien La pasaremos bien, bien, bien Raiga, ya sé, la pasaremos bien